Estamos con Alexis Quiroz, destacado músico nacional y también molinense de la casa, que está el día de hoy como jurado en el Festival de la Vendimia. Alexis, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Todo bien. Alexis, volviendo a la casa, volviendo a Molina. Claro. Después de 17 largos años volviendo a la casa, volviendo a Molina, en mi festival, gracias a la alcaldesa por la invitación. Como decían los muchachos de Tercer Pacto, ellos algún día soñaron de estar ahí, yo soy de estar acá como jurado. Lo agradezco enormemente a mi comuna que me haya considerado en este festival de ser parte del jurado, de ser parte de ustedes. Alexis, ¿qué te ha parecido la gran cantidad de gente que nos acompaña el día de hoy? Oh, maravilloso, maravilloso. Muchas veces es un festival que se ha connotado a nivel nacional. Vamos a tratar de ser uno de los festivales folclóricos aquí de Chile, en realidad, y tener un festival de importancia como se debe. ¿Qué esperas para el día de hoy con la competencia? Esperamos una buena competencia, unos buenos temas que representen a lo que representa a Molina, ¿no es cierto? A la tierra, a la comuna, a la uva en sí, a la vendimia de nuestro pueblo. Alexis, queremos agradecer tus palabras. Insiste una vez más, bienvenido a tu Molina. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.